La Oquesta Tocando con sabrosura Para respetar La salsa de verdad Traemos sabor y tradición Sabrosura Pa' que tú puedas gozar Y saca tu mulaca ahora La pista está llena Y vamos a gozar Pa' que se ha puesto en dudas Tocando con sabrosura Para respetar La salsa de verdad Aquí ya tengo a toda mi gente Que estás a darse el ambiente Y con la salsa dura Que traigo Se pone rico y caliente La Oquesta se ha puesto en dudas Tocando con sabrosura Para respetar La salsa de verdad Saludos a Manolito y su trajeco De la Xpánica del Barrio Saludos a Manolito y su trajeco La salsa de verdad La salsa de verdad Saludos a Manolito y su trajeco La conquesta se ha puesto dura Tocando tu sabrosura Oye pero mira que rico está esto La salsa dura, te cura, te cura La conquesta se ha puesto dura Tocando tu sabrosura Para gozar, para bailar, para bailar Traigo en mi goza dulzura La conquesta se ha puesto dura Tocando tu sabrosura Te quedes sentadita negra linda Y ven conmigo a vacilar La conquesta se ha puesto dura Tocando tu sabrosura Sabor movimiento de cintura Con sabor al salsa dura Ven a la salsa dura ¡Echa palante con face! Aguanteo, aguanila, salta la llego Aguanteo, aguanileo Dilo tú como yo Aguanteo, de bamba La salsa brava llegó Aguanteo, la rumba buena te llama Al repicar el aguano La salsa brava llegó Aguanteo, la gase se ha puesto dura La salsa brava llegó No se confundan mi gente Aquí se suena el sabor La salsa brava llegó Yeah, San Diego's Jazz 88.3 And that's the Spanish Harlem Orchestra Viva la Tradición The Grammy Award winner in 2010 La salsa dura And if you're just joining us here on the Latin Groove Show We are celebrating the great composer